¿Qué importancia y significado tiene el hecho de estar por Lima nuevamente y compartir con César Cueva? Siempre va a ser importante e interesante ser invitado a un homenaje para un hombre con una zurda maravillosa. Una persona que le entregó tanto al fútbol peruano y que llevó el fútbol por el mundo. Yo creo que todos nosotros los que ya pintamos cana nos estamos muy orgullosos de poder estar nuevamente en el Estadio Nacional de Lima para poder compartir un rato más de esto tan maravilloso que es el fútbol. ¿Cuál es el momento, digamos, de su carrera en el que más recuerda a César Cueva? A ver, yo te diría que son varios pasajes nuestras carreras. Desgraciadamente para él le toca perder porque fue el año 79 en una Copa América cuando le hizo los dos goles, por ejemplo, acá en el Estadio Nacional. Porque además, de verdad, nosotros como compañeros, por ejemplo, siempre en el camarín, oye, cuidado con la zurda de Cueto, cuidado con la zurda de Cueto, cuidado con la zurda de Cueto, porque era, más allá de las fronteras peruanas, era un recuerdo imborrable de este hombre que entregó tanto. ¿Qué siente de volver al Perú, de volver a compartir con César? Bueno, yo sí, me siento muy orgulloso de compartir estos momentos importantes con César porque pienso que él ha sido un jugador que mérita todas las tensiones de todo el pueblo peruano para poder festejar y en torno de él siempre ha demostrado en otros países su capacidad futbolística que él siempre ha tenido. ¿Cuántos minutos está Jerónimo Barbadillo en la cancha? ¿Para cuántos minutos está? 95.